...de vivir, en el que no puedo resistir Pues muy adentro te quedo, con una luz que anda hacia abajo Como la noche entera, que no te amanecí Impresionado con su estilo musical Con el compromiso de dejar el alma y rajarse el lomo en el escenario Dejan para quedarse en el gusto de la nueva generación ¿Qué hay? ¡No, no tengo raza! ¡No, no tengo raza! ¡Sabadiana, triunf! ¡No, no tengo raza! ¡No, no tengo raza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!